Adelante, la pantera se agarra. 3, 2, 1... Zúmbate, señor. Zúmbate, ¿cuántos eran los teletubbies? Un ratito, saques el gorro. ¡Eso, eso, eso! ¿Qué cosa? ¿Cuántos eran los teletubbies? A ver, Zumba, Israel, Mario Unibar y Mario Har. Cuatro. Muy bien, respuesta correcta, salga. Completa la analogía. León es a rugir, como rana es a... ¿Rana qué? Ah, la rana es... La rana crua. Bien, salga ahí, es un son. Vamos. ¿En qué país se originó la revolución industrial? En Inglaterra. Muy bien, respuesta correcta. Es el turno de Diana. Dianita linda, ¿cuál es el elemento del signo zodiacal? Acuario. Tierra, agua, el qué, el qué me dices, el elemento. ¿Qué escuchó usted? Tierra, agua, aire. Aire, bien, respuesta correcta. Muy bien. ¿Cómo se llama la ciencia que determina el orden temporal? Baje la mano. De los acontecimientos históricos. Cronología. Bien, respuesta correcta. A ver, en la mitología griega, ¿cómo se le denominaba al demonio representado con rostro de mujer, cuerpo de león y alas de ave? ¿Yinco? ¿Alas de ave o de mujer? ¿Tumba? No, no, no. Las alas ya tienen, pero... No, ¿cómo es? ¿Cómo es? No entendí cómo es el ojo de mujer. Lo repito, ave. ¿Avestruz? No, me interesa todo bromeando, no sé. Parece bien, parece bien, señorita. Alas de mujer, no sé. José. Más atrás, Paloma, ingresé bien. Paloma, más atrás. Paloma, muy bruta. Tiempo. La esfinge. Paloma, muy bruta. ¿En qué villano del cómic Batman tiene un traje que contiene signos de interrogación? Bruta, Paloma, muy bruta. ¿Qué dices, Raíl? El... Paloma, muy bruta. ¿Un símbolo de interrogación? Coringa, ¿no? Eso, eso, eso. Fíjalo bailando, fíjalo bailando. Ay, no, es que no vi Batman. Tiempo. El acertijo. Es como el acertijo. A ver, ¿cómo se le conoce la escritura del antiguo Egipto? ¿A quién mira? ¿A quién le va a soplar? Esquirogrifo o algo así. ¿Es qué? ¿Quiere grifo? Quiere un grifo, dice. No, 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 grifo. Paloma, mucho bruta, Paloma. Mira, te voy a hacer una bien fácil, ¿ya? Voy a la capital de Brasil. Ay, Brasilia. No, ay, Brasilia no es. Brasilia. No, ay, Brasilia. Ya, salga, salga, salga. Paloma, mucho sangana. Ah, eso se pega, ¿no? Vamos, pregunta. Para mi simpatía nuevamente. Baje los brazos, señorita, baje, baje. Muy bien. ¿Cuáles son las notas musicales? Torre, mi, vaso, la, ti. Talga, ya. Es el turno del chino. Que nos hemos enterado que tiene un locutorio, por eso es que la gente vota por él. Ah, con razón. ¿Cuál es el nombre de la diosa romana del amor? Era. ¿Eh? Ana Frank. Eso, eso, eso. La diosa romana del amor. ¡Síganos hablando, síganos hablando! ¿Quiere un sabe? No, no, no. ¿La mamá de Israel? No. Era, era, ¿no es era? ¡China basura! Venus. Vamos con otra pregunta. Mandarín inútil. A ver, ¿de qué país fue originario el presidente Abraham Lincoln? Estados Unidos. Muy bien, sale de acá, chinómetro. Homosexual. Mandarín inútil. Vamos. ¿En qué país están enterrados los... Un rato, que se agache un poco. Agáchate. Ahora sí, señor Díaz. Digan, ¿dónde tiene hambre? ¿En qué país están enterrados los restos de Romeo y Julieta? En ningún sitio. Muy bien, salga. Son personajes ficticios. Vamos con la china pichina. Vamos con la china pichina. A ver. Vale, parece bonito, señorita. Completa la analogía. Vaca es a mugir, como caballo es a... Caballo es a... Así de... Al linchar. No, no, espérate. ¿A linchar? ¿Qué es eso? A usted la voy a linchar. De hecho. Eh... Esa... Relincha. No, no, no. Claro, el caballo es a relincha. Completa bien la analogía. La vaca es a... ¿Qué dijiste? Ayudita, baje el brazo de ahí. La que dijiste, la que dijiste. No, la vaca es a... A... A mug... Como el caballo es a relinchar. Listo. Sí, sí, sí. ¿Cómo que va a estar bien? La vaca es a... Sigamos ya. La vaca es a... A mug... Mujerla, musílenla. A mug... Como el caballo es a... Otro, pues. Baje otro. Otro caballo va a hacer lo mismo. La vaca es a... Baje el brazo, China. La vaca es a... A... A mugir. ¿Ya? Caballo es a relinchar. Bien, respuesta correcta. Pero ya había pasado el tiempo. Vamos con otra más. Otra más. ¿Yo soy malo? Malo es tu colegio, mamita linda. Señorita, ¿usted no entiende que se pare bien? Párate bonita, China, ¿ya? ¿Qué reina del antiguo Egipto era conocida como la serpiente del Nilo? Yo. Cleopatra. ¿Sí? Pobrecita. ¿Está más desubicada esta? Su mamá le debe haber engañado. Vamos, Dedo Mocho. ¿Cuál es el nombre del escudo que lleva el pabellón nacional? Sonría, señorita, sonría. Sonido de arma. Bien, respuesta correcta. Salga. Zumba. Zumba. ¿Qué pasa? Yo le tocaba bañarse mañana sábado todavía. No, al domingo, jefe. A domingo. Muy bien. Ah, esto lo debes saber tú. ¿Cómo se le denomina a la manada de cerdos? ¿A la patada de cerdos? A la manada de cerdos. ¿Qué patada? Mira, 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 mira. Jefe. ¿Qué fe qué? A la manada de cerdos se... Esto, esto, esto. Tiene los ojos para responder mejor. Cerdeñas. Señor Israel, ¿qué espera? Viana, vamos con otra. A ver, tú que sabes de esto, mi querido. ¿Cuántos viajes realizó qué? ¿Cuántos viajes? Yo he estudiado todo, sino que no me deja concentrarme, por favor. ¿Tú he estudiado todo? Te voy a buscar la más difícil, ya. A ver, ¿a qué escritor de nacionalidad rusa pertenece la novela Crimen y Castigo? Ah, lo dicen estudiado. Entra, señor, entre, entre. ¿Sus y Dios? ¿Plau? Así como tú, Fedor Dostoyevsky. Vamos. Ah, esta sí la sabes. ¿En qué país queda ubicado el Taj Mahal? ¡En la India! Bien, lárgate. Vamos. El turno de la rata albina. Esto lo tiene que haber visto en algún momento. ¿Cuántas vértebras cervicales tiene una jirafa? Dos. Una. Tres. Cuatro. No cuente, señora. Diga cuál es. No, no, pues son cinco. Son seis. Vértebras tienen diez. Ocho. Doce. Catorce. Dieciséis. Veinte. Dieciocho. De tres entre mejor. De tres. Veintiséis. Tiempo. Siete. Vamos con otra. ¿Cuál es la nacionalidad? Sí, sí, sí. ¿Cuál es la nacionalidad del actor sudamericano Ricardo Darín? Argentino. Bien. Salí de ahí, boludo. Dale, dale, ¿qué? Parece bien, señor Irribarri. Parece bien, señor Irribarri. Párate, boludo. Seguro tienes un buffer de cuatro mil dólares. Vamos. ¿Qué cosa? No tengo buffer, ya lo vendí. Ya. ¿Cuántos eran los osos en el... Parece bien. ¿Cuántos eran... Han escrito mal esto. ¡Ay, lo muero! Parece bien. ¿Cuántos eran... Señor, señor, a ver, revisen sus lentes. Creo que están empañados. Sí. Parece bien, señor Irribarri. ¿Cuántos eran los... Oye, esto se escribe con H o sea... Está mal escrito, señor. Ay, ay, ay. Está mal esto, oye. ¿Por qué me hagan esto? ¿Quién le dio eso? Parece bien. Seguí pa' que la mano, señor. Basta de gane. Basta de gane. Esa prueba la gana el equipo verde. ¿Por qué no respondió algo? Oh, te demora mucho, Mario. Demasiado, señor. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta!